Música Tras el arranque del certamen de enduro, la Liga Galega de Amoto de Campo sigue poniendo de largo modalidades en 2022. En esta ocasión el turno era para el Jarenduro. Más de 120 pilotos, llegados de diversos puntos de España y Portugal, se daban cita en Arrua. Un concello que nunca deja de sorprender a los participantes por sus localizaciones de ensueño y la exigencia de sus especiales. Una edición, la de 2022, que llegaba con cambios. El más importante, la fusión con la organización del extremo de Meseo. Yo creo que hacemos muy bien las cosas, tanto Liga como organizador o motoclub que organiza. Entonces, pues eso va a boca a boca, al final a boca a boca que funciona. Y as carreiras son boas, entonces pues animanse a vivir. Este ano decidimos no facerme Meseo porque da moito traballo y vamos a intentar facerla más adiante. Entonces, decidimos hacer una carreira entre Arrua, que tenga un recorrido espectacular para facerla, y a facerla en un día para congregar a más gente que tenga a hacer una carreira en un día, pero extrema de verdad. Entonces, decidimos vivir a Arrua porque nos vale el terreno para eso. Esto es Jarenduro, van a sufrir, pero bueno, creo que si estuvieran mollados, sufrirían o doble. Entonces, van a sufrir porque al ser Jarenduro son zonas complicadas, pero van a ser más cómodos. Contamos un prólogo pequeño porque decidimos que es gastar más esfuerzo. No creo que el recorrido de Omonte, creo que realmente lleguen estos pilotos. Es un prólogo pequeño con pocos obstáculos para marcar un orden de clasificación. Pilotos pro de la talla del mundialista Diogo Vieira o del campeón de España Joshua Artola no dudaron ni un segundo en apuntarse a la cita dentro de la categoría pro, y es que para ellos el extrema Arrua se convertía en un gran entreno para seguir poniéndose a punto esta temporada de cara a las competiciones oficiales. Pero sin duda, los pilotos amateur eran los que más nutrían la lista de inscritos, que eran repartidos en las categorías de expert, veteranos, hobby y parejas. Unas carreras que cada vez están cogiendo más fama entre los pilotos foráneos aficionados que acuden ya de forma asidua desde todos los puntos del mapa español. Vengo de Madrid. Es la primera vez que corro esta carrera. Mi compañero ha dicho que es una carrera estupenda y aparte una zona, los paisajes y todo, vamos, espectacular, con la gente sobre todo. Bueno, una carrera muy dura, lo sabes, claro, estamos en Jarenduro. Bueno, sí, pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible y bueno, a intentar pasarnos bien y no hacernos daños y estar con los compañeros. La verdad es que es un tipo de carrera que yo creo que me gustaría de que los aficionados que vayan cogiendo. Es un deporte muy sano, muy bueno, vamos. Pues, güey, vas a tener que dejar Madrid y venirte a vivir a Galicia. Sí, intentaré venir más por la norte porque lo que hay en el norte no encuentro en Madrid en esto. En la categoría Pro se cumplieron finalmente los pronósticos. El portugués Diogo Vieira se llevaba la corona de campeón al ser el mejor en las tres vueltas programadas por la organización. Superaba el piloto vasco Joshua Artola que continúa adaptándose a su nueva beta. El piso es muy distinto de Portugal y cuanto más en extremo enduro, cuanto más amplio los terrenos que vas, mejor para ti como piloto. Entonces, siempre es bueno tener una carrera y es cerca de casa, como dos horas. Sobre todo un buen entreno es lo que vine aquí a hacer. Sobre todo prepararte, ¿no?, de cara a lo que está por venir o lo que estás afrontando. Cuéntame este año 2022 tu reto. Que ahora que terminé el Super Induro, ahora el Mundial y ahora estoy concentrado en hacer unas extremas. Algunas de los campeonatos del mundo como el Ehrsberg y España, también hacer lagares y una otra aquí de las principales de Portugal y España es ahora lo que estoy enfocado. Son buenas corridas para el nivel pro a lo aficionado, creo que es una buena corrida para venir. Aquí estamos otra vez en Galicia. La verdad es que solemos venir bastante, aunque nos queda un poco aparte de País Vasco. Pero bueno, las carreras que hacen aquí están muy bien organizadas y nos gustan mucho. Entonces, pues ya es la segunda vez que vengo a esta carrera. Este año, al principio de la temporada, me ha costado bastante, ya que he cambiado de marca. Ahora estoy con Beta. La verdad es que muy contento, pero el cambio ha sido bastante radical. Y ahí, vamos acostumbrando y vamos mejorando puestos. Y a ver, a Carlos lo mejor posible. Entrar en los primeros tres sería muy bueno. A ver. El mejor de los gallegos en Arrua era uno de los mejores pilotos de los nuestros en esto del Jarenduro. Nos referimos a Carlos Bures, que conseguía superar, aunque no sin mucho trabajo, al piloto local Diego Teixeira. Tuve el año pasado, no pude correr mesiego, que era la única que había en Galicia de Enduro Extremo porque estaba lesionado. Entonces, pues tengo muchas ganas de estar aquí, eso, correr en casa. Tantas carreras en Portugal, por España, por Italia, Austria y ninguna aquí, a no ser mesiego. Y ahora que haya esto aquí, pues contento, claro. A nivel nacional, nada que envidiar, para nada. Incluso creo que al igual están algunas carreras de estas mejor organizadas que las de la Federación Nacional. O sea, no tienen nada que envidiarle. A nivel de las del Mundial, tampoco. ¿Qué pasa? Que es más espectáculo, está más dinero, más todo y se nota. Más gente, más pilotos, otro recorrido. Ahí sí se nota, pero que estas carreras están muy bien y muy... La organización, otro día también. Estoy corriendo el Nacional de Portugal, que termina ahora hasta después de verano. Y haré del Mundial, haré Serbia, Austria, Italia, Romaniacs y la de España. En Esper, las primeras dos plazas del podio también se iban para Portugal, gracias a la carrera que hacían Diego Rodríguez y Luis González. El bronce se lo llevaba Jonathan Sañudo. Ya en la categoría de veteranos, quien reinaba era Jonathan Gómez, al que seguían en la clasificación Eduardo Álvarez y Eduardo Domingo. Miguel Pérez se posicionaba como el piloto hobby más rápido de la prueba urenzana, justo por delante de Raúl Rodríguez, al que seguía Andrés Canedo. Terminamos este repaso por el Estren Arrua con aquellos que decidieron asumir el reto en parejas, un desafío conjunto en el que la primera posición la obtenían Iván Romay y Julio Freire. La ciudad de Raúl Rodríguez Fadía falta, fadía falta que volvéramos a vivir, que fixáramos este tipo de acontecimientos que como puedes ver atraen montísima gente y seguramente se llaman muy bien para los locales para los comercios de equidad de nuestro pueblo. Apostamos por estos formatos, los carnavales por desgracia no hubo participación porque continuamos un poco a contrapé, cambiamos sus normativas, los comparsas nos se dieron organizados y ahora esto es una oportunidad para volver a vivir, para volver a disfrutar y disfrutar los deportes también. Superado el estreno esta temporada del Jarenduro en Galicia, quien le toca debutar ahora es a los Reds de Navegación instaurados por la Liga Galega de Moto de Campo en 2021. La cita la tenéis los próximos 9 y 10 de abril en Oval de Naró.